Este programa es patrocinado por Hábitat para la Humanidad y Revista Construir Imagina, encuentra y haz tu sueño realidad En los últimos años en Guatemala hemos visto como el sector inmobiliario es mucho más activo, mucho más organizado funcionando en un mercado sumamente dinámico y todo esto ayuda a mejorar la calidad de vida de nosotros los guatemaltecos BienesInmuebles.tv se encarga de reunir toda esta información y hacérsela llegar a ustedes para que la tomen en cuenta, la analicen a la hora de realizar una compra o una posible inversión Hoy en nuestro programa estaremos tocando el tema del neourbanismo Estaremos viendo las últimas tendencias en decoración Por supuesto que no puede faltar ese recorrido que hacemos por todos los proyectos de Guatemala Traemos un especial del interior para que usted tome en cuenta toda esta información y realice una muy buena inversión Tenemos mucha más información así que comenzamos rápidamente con BienesInmuebles.tv Hoy en nuestro programa estaremos profundizando en el concepto del neourbanismo y esto lo estaremos haciendo con el arquitecto Juan Pablo Rosales Él tiene una maestría en arquitectura de diseño y planificación urbana de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami Por si esto fuera poco también tiene un diplomado de mercadeo inmobiliario del Tecnológico de Monterrey Sus proyectos los podemos ver en muchísimos países, en Guatemala, por supuesto, Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador Experto en el tema quien estará hablando, como les comentaba, del neourbanismo Un nuevo concepto, una nueva tendencia que aporta muchísimo y ayuda a la calidad de vida de todas las personas Así que aprendamos un poco La palabra neourbanismo es una marca, en realidad es volver a ser urbanismo tradicional Que es el urbanismo de toda la historia de la humanidad Lo interesante es que surge en el sector privado y luego del sector privado ya migra a involucrar también al sector público Es una tendencia en crecimiento porque hace mucha lógica, produce mucha plusvalía Los proyectos tienen más tipo de producto, son más redundantes, menos cantidades Pero de un abanico más grande de opciones Se defienden mucho más al mercado porque en vez de estar constituidos por 300 casas del mismo tipo fabricadas en serie Pues tienen 20 de estas, 50 de estas, 30 de estas Y entonces cuando se van terminando, se van plusvalizando, cada una en su porción del abanico va produciendo plusvalía Entonces a los desarrolladores les encanta esto Requiere más trabajo del arquitecto, eso es lo único que requiere Pero en realidad son los mismos recursos y el mismo esfuerzo hacer un proyecto mucho más complejo y mucho más coherente A mí me apasionó, decidí hacer mi maestría en la Universidad de Miami porque es el foco de esta teoría La decana de la Universidad de Miami, Elisa Prader-Cyber y su esposo Andrés Duany Son quizá los neurbanistas más importantes del mundo hoy por hoy A mí me encantó la idea de estudiarlo para venir a practicarlo en el sector privado Eso fue lo que hice, viví en Miami como 4 años porque trabajé en firmas allá también aprendiendo a hacerlo Pero mi pasión ha sido todo lo que yo aprendí de cómo se hace el neurbanismo en Estados Unidos Venir a hacer los paralelismos a Guatemala porque el mercado aquí es distinto Los costos de construcción versus el poder adquisitivo de la gente aquí es distinto La innovación siempre es un costo alto, es un costo extra y se necesita entender bien a fondo cómo funciona nuestro mercado Pero también bien a fondo cómo funciona el neurbanismo para poder hacer la versión guatemalteca, digamos, del neurbanismo Esa ha sido mi pasión Después de esta información dada por el arquitecto Rosales Tenemos que comenzar con ese recorrido que hacemos semana tras semana Por muy buenos proyectos para que usted, como siempre le decimos, realice una muy buena inversión Una compra de una posible vivienda, a lo mejor El mejor consejo que le podemos dar es que se informe muy, muy bien Que recopile todos los datos y toda la información disponible Sepa cómo va a financiar su próxima compra Si este inmueble va a ir adquiriendo mayor valor con el pasar de los días Si usted incluso puede en un futuro llegar a rentar esta propiedad Nosotros queremos que usted realice una muy buena compra De bajo riesgo, segura y lo más importante, rentable Por eso les traemos todos estos consejos y toda esta información semana tras semana Comencemos entonces con nuestro recorrido Viendo las propiedades que encontramos en Carretera El Salvador Vendemos lindo apartamento en área buscosa en el kilómetro 14 Carretera El Salvador Cuenta con una terraza de 110 metros cuadrados Tres habitaciones, cocina, cuarto de servicio y dos estacionamientos Para más información llame al teléfono 47 69 27 61 Busca tranquilidad, ubicación y vista hacia el bosque Construya su casa en este precioso terreno en Mujbal Cuenta con 2.000 varas cuadradas, una paja de agua y garita privada de seguridad Para más información llame al teléfono 47 69 27 61 Le ofrecemos en venta este precioso apartamento con jardín Ubicado en la zona 14 Cuenta con 2 habitaciones, cocina moderna, pisos y puertas de madera Dos estacionamientos y bodega Para más información llame al teléfono 47 69 27 61 Aproveche esta excelente oportunidad para vivir en la zona residencial más exclusiva de Guatemala El apartamento cuenta con 3 habitaciones más un dormitorio de servicio Precio de oferta 150.000 dólares por 185 metros cuadrados en la zona 14 El mejor precio por metro cuadrado Para más información comuníquese al 47 70 75 95 Precioso apartamento para estrenar Ubicado en una de las zonas de mayor desarrollo habitacional en la actualidad Residenciales Villas de San Isidro, zona 16 Cuenta con bellas áreas verdes deportivas e infantiles Amplias calles asfaltadas, salón social, piscina y gimnasio 116 metros de construcción, 3 dormitorios, 3 baños, 2 parqueos Parqueos de visitas, desde 108 mil dólares Para mayor información comunicarse con Lorena Méndez Ruiz al 42 12 59 83 Recuerde visitar nuestra página internet www.bienesinmuebles.tv Para complementar la información de todas estas propiedades A continuación nosotros seguimos con nuestro segmento comercial Y luego estaremos viendo tendencias de decoración perfectas para arrancar este 2011 Poniéndole un toque diferente a nuestro hogar Somos la única guía inmobiliaria completa Mercado Inmobiliario Comprar, vender o alquilar Ahora es más fácil Mercado Inmobiliario Para pautar marque el 2320 3500 ¿Quieres ser parte de nuestro programa? Te invitamos a participar en el casting de Bienesinmuebles.tv Sé nuestra reportera y representa junto a Anitza Cocina A Guatemala en el gremio de bienes raíces, construcción y diseño Realizando todo un programa dinámico e informativo Y por supuesto mostrándoles todas las semanas interesantes segmentos Requisitos de participación Mujer de 20 a 25 años Poseer buena condición física Y un satisfactorio grado de educación y conocimientos de Guatemala Tener un alto grado de compromiso Y tener motivación para vivir muy buenas experiencias Llama para inscribirte al 2360 6906 Y preséntate en nuestras oficinas El empresario necesita el poder de la información para tomar decisiones correctas y alcanzar el éxito Moneda le brinda información útil e indispensable Ahora incluye además el nuevo suplemento a todo color la oficina Sobre diseño, decoración, equipamiento y venta La oficina le llevará las últimas tendencias sobre el mundo del interiorismo Aplicado al diseño de espacios corporativos Combinando publicidad y reportajes en una publicación ágil, interesante y de alto efecto publicitario Anúnciese en el suplemento la oficina de Moneda Y llegue con impacto efectivo a un segmento de personas con poder de decisión y capacidad de compra Hágalo hoy Moneda, información útil para usted Llámenos a los teléfonos 2360 7501 y 21 Hoy estaremos tratando de darle respuesta a cada una de esas preguntas que nos surgen a la hora de querer decorar nuestro hogar Por ejemplo, a la hora de escoger los colores Puede ser para muchos una tarea difícil Pero para otros definitivamente una actividad muy ingeniosa, divertida y llena de alegría ¿Quieren saber ustedes cuáles son las mejores propuestas para lograr esa armonía que queremos dentro de nuestro hogar? ¿O por qué no dentro de nuestra oficina? A continuación estaremos viendo las tendencias de este 2011 en cuanto a combinación de colores Este año están funcionando los colores tranquilos y muy agradables a la vista Acompañados en sintonía con tonos más fuertes, con inspiración tecnológica y futurista Así de esta manera podemos crear un ambiente cómodo, agradable y con un toque muy moderno Pero para todas aquellas personas que quieran abrir su mente y ponerle un poco de color, dejarse inspirar Y definitivamente lograr ese look diferente a su hogar Les quiero presentar una propuesta que a mí en lo personal me encantó Vamos a verla En este caso podemos ver que el hecho de utilizar tonos similares no tiene por qué ser sinónimo de monotonía o aburrimiento En este caso por ejemplo vemos varios tonos de anaranjado combinado con amarillo Con ello podemos conseguir que un espacio relativamente pequeño se convierta en algo muy luminoso, acogedor Y como nos pudimos dar cuenta algo muy muy divertido Pasamos a ver ahora otro caso que yo sé les va a encantar Es una opción ideal para todos los que les gusta el buen tiempo Y sobre todo que se sientan a gusto entre los colores que les recuerdan la naturaleza La intensidad de colores verdes que contrasta perfectamente con la luminosidad Y aprovecha perfectamente la entrada de luz natural Mantener los diferentes tonos de verde con madera en el resto de los elementos del espacio Nos ayuda a mejorar todo en conjunto También lo pueden combinar con un amarillo limón por ejemplo Les puede quedar muy bonito Algo que tenemos que tomar en cuenta a la hora de decorar O cambiar los colores de los diferentes ambientes de nuestro hogar Es el color del piso Porque no es lo mismo pintar alguna pared con un piso de madera O si tenemos un piso cerámico por ejemplo Así que si hay que tenerle mucha atención al color del piso A la hora de escoger las demás gamas de decoración Nos vamos ahora con otra propuesta Esta es perfecta para todas aquellas personas que quieren ponerle un poquito de sofisticación a su hogar Ya sabemos que el oscuro casi siempre es elegante Podemos ver la fuerza del color negro combinado con blancos o colores azules y morados Formando una bonita combinación que se sostiene sobre tonos claros Sin renunciar a la luminosidad Y para finalizar les traigo una propuesta clásica Perfecta para aquellas personas que les gustan los colores cálidos Lo pueden usar con un piso de madera por ejemplo Vemos que el color arena de la pared Nos ayuda a hacer una suave transición entre la madera del suelo Y el resto de la pared con color gris claro Cortinas color manfil y objetos de color dorado Los cuales nos ayudan a equilibrar tensiones entre distintos colores Si ustedes tienen alguna duda al respecto O quieren pedir consejos o necesitan sugerencias para decorar, ambientar algún espacio dentro de su hogar De su oficina Con muchísimo gusto nos pueden escribir Info arroba bienesinmuebles.tv Y aquí estaremos buscándole soluciones, propuestas diferentes Para que usted logre esa armonía Y pueda vivir muy plácidamente dentro de su nuevo hogar Después de ver estas excelentes opciones de cómo ponerle un poquito de color a los diferentes ambientes de su casita Nos vamos a ver muy buenas opciones de vivienda Justamente proyectos habitacionales para que usted en este 2011 Cumpla ese sueño de tener un hogar De esa manera usted va a mejorar la calidad de vida de su familia, de los suyos Y si lo quiere ver como inversionista Tenemos muy buenas opciones para aumentar la rentabilidad Nos vamos al interior de la república para ver los proyectos que Fadefasa tiene para nosotros Encuentra el inmueble perfecto con Fadefasa Una empresa que te ofrece una solución habitacional Que excede tus expectativas en cuanto a servicios, seguridad y calidad de urbanización Elige la propiedad que desees El proyecto Las Hortalizas de Itzapa Ubicado en el área de Chimaltenango y Zacatepeques Lotificación Las Vegas de Buenos Aires Ubicada sobre la carretera que conduce a Río Dulce A 10 minutos de Morales y Zaval Así como a 10 minutos del puente de Río Dulce El proyecto Los Mangales Enfocado para personas del área de la democracia Escuintla Próximamente en Jalpatahua, Jutiapa Haz realidad tu sueño Tú pones el terreno y nosotros te construimos tu casa Los proyectos son apegados a las normativas del Fondo Guatemalteco de Vivienda y el FHA Con el cual se garantiza la calidad de la urbanización Llame para pedir más información al 23 34 0271 Y si usted se encuentra en Estados Unidos Comuníquese al 213 787 6203 www.fadefasa.com En Retaleo encontramos Jardines de la Trinidad Este programa es patrocinado por Habitat para la Humanidad Y Revista Construir Imagina, encuentra y haz tu sueño realidad En los últimos años en Guatemala Hemos visto como el sector inmobiliario es mucho más activo Mucho más organizado Funcionando en un mercado sumamente dinámico Y todo esto ayuda a mejorar la calidad de vida de nosotros los guatemaltecos Bienesinmuebles.tv se encarga de reunir toda esta información Y hacérsela llegar a ustedes Para que la tomen en cuenta, la analicen A la hora de realizar una compra o una posible inversión Hoy en nuestro programa estaremos tocando el tema del neourbanismo Estaremos viendo las últimas tendencias en decoración Por supuesto que no puede faltar ese recorrido Que hacemos por todos los proyectos de Guatemala Traemos un especial del interior Para que usted tome en cuenta toda esta información Y realice una muy buena inversión Tenemos mucha más información Así que comenzamos rápidamente con Bienesinmuebles.tv Hoy en nuestro programa estaremos profundizando en el concepto del neourbanismo Y esto lo estaremos haciendo con el arquitecto Juan Pablo Rosales Él tiene una maestría en arquitectura de diseño y planificación urbana De la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Miami Por si esto fuera poco, también tiene un diplomado de mercadeo inmobiliario del Tecnológico de Monterrey Sus proyectos los podemos ver en muchísimos países En Guatemala, por supuesto, Estados Unidos, Nicaragua y El Salvador Experto en el tema, quien estará hablando, como les comentaba, del neourbanismo Un nuevo concepto, una nueva tendencia Que aporta muchísimo y ayuda a la calidad de vida de todas las personas Así que aprendamos un poco La palabra neourbanismo es una marca En realidad es volver a ser urbanismo tradicional Que es el urbanismo de toda la historia de la humanidad Lo interesante es que surge en el sector privado Y luego del sector privado ya migra a involucrar también al sector público Es una tendencia en crecimiento Porque hace mucho lógica, produce mucha plusvalía Los proyectos tienen más tipo de producto Son más redundantes, menos cantidades Pero de un abanico más grande de opciones Se defienden mucho más al mercado Porque en vez de estar constituidos por 300 casas del mismo tipo Fabricadas en serie, pues tienen 20 de estrellas